Bueno, buenas tardes para todos. Qué bueno que estamos acá reunidos para celebrar lo que tanto nos gusta, la educación, el eje fundamental de la vida, ¿no? A nuestros estudiantes, lo del comité de debate, ¿verdad, rector? Que están ahí presentes, se les quiere, estamos muy orgullosos de ustedes, de lo que hacen y cómo van avanzando en este proceso. A nuestros docentes, a todos los que estamos acá hoy celebrando, pero sobre todo a nuestros invitados especiales, nuestra mesa de honor. Este texto, Los futuros del aprendizaje, tiene, yo empecé a leerlo hoy y no pude parar desde esta mañana que me lo dio el rector. Es un libro que nos habla del pasado, del presente y del futuro de la educación, de eso que tanto amamos, ¿no? Y eso que es el eje transversal de la vida. Y yo les quiero leer este pequeño, estas dos pequeñas fracciones como para que hayamos entonando de qué se trata este texto y cómo lo va a apasionar cuando ustedes lo empiecen a leer. Dice el doctor Cardona, nuestro rector, en el proceso de enseñanza-aprendizaje no puede faltar la emoción, la sorpresa, el asombro y la diversión. El aprendizaje más importante es el que incentiva el autoconocimiento, aquel que saca lo mejor de nosotros y nos guía por el camino correcto, que nos lleva a que seamos mejores seres humanos, buenas personas, buenos ciudadanos, que hacen su parte para alcanzar una sociedad más próspera, justa y en paz. Un aprendizaje que nos motive a ser mejor versión de nosotros mismos, hacer el cambio que queremos ver en el mundo. Una comunicación, una llamada de Jesús Salvador me puso en contacto con la posibilidad de publicar este libro. En la editorial Magisterio, pues recibimos permanentemente originales que vienen, provienen de investigadores en educación, educadores de Colombia y del mundo y de todo el mundo, conociendo la trayectoria de Jesús Salvador. Y luego cuando me comentó que se trataba de un trabajo en equipo con el doctor Francisco Javier, la verdad que nos sentimos sumamente honrados y orgullosos de que ustedes dos, investigadores ya de gran reconocimiento, hubieran elegido la editorial Magisterio para que hiciera la edición del libro y para que hiciera todas las gestiones, para que esa producción, esas reflexiones llegaran al mundo de la educación a través de nosotros. Nos sentimos sumamente complacidos. Pero una vez que recibimos el original, nos dimos cuenta de la dimensión y el alcance del contenido del libro. Realmente, comentábamos internamente, esto es un verdadero vademecum de la educación y de la pedagogía. Cualquiera que se quiera introducir en ese mundo de la educación y de la pedagogía, realmente, si se aproxima a este libro, creo que queda bastante enterado de lo que se trata. Por deformación profesional, debo decirles que soy abogado de formación, pero pasé 10 años de mi vida pública en el Ministerio de Educación. Me correspondió hacer un aprendizaje, que luego vino en estudiar educación, un par de posgrados en educación, que los hice al final de mi carrera en el Ministerio de Educación. Es decir, quedé convencido de que la educación es la razón para transformar las sociedades. Y cuando miro hacia atrás en mi vida y me pregunto si volvería a estudiar lo que estudié, digo que no, que habría estudiado educación, ¿sí? Y no es que tenga nada contra mis colegas abogados, sino que creo y estoy convencido de que la experiencia en el Ministerio de Educación me posibilitó encontrar a destiempo mi verdadera vocación. Y qué gusto no sólo haber escrito unas pocas líneas de una obra tan bien estructurada, sino que hacerlo a pedido de un amigo colombiano, a quien pude conocer primero en el ejercicio de su cargo como viceministro de Educación, y luego conocerlo acá en el rectorado, compartir algunas experiencias que Francisco le tocó abordar en su ejercicio político, y en el mío de similar forma. Pero más allá de esas coincidencias, reconocer al amigo, al educador, a alguien que sigue pensando y viviendo para la educación, más allá del compromiso político que lo hizo con tanta suficiencia. Y cuando entramos ya en la obra, hablar de los docentes planteando innovación pedagógica, hablar de los docentes planteando el uso de las tecnologías como un proceso de aprendizaje, como un proceso de enseñanza, también nos pone en una dimensión que ojalá fuera la dimensión de todos quienes hacen parte del sistema educativo. Porque sin lugar a dudas, los autores tienen el acierto de plantear un tema trascendental, no solo para la formación docente, esta va a ser una herramienta de consulta frecuente de los profesores, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Me imagino que la editorial también lo colocará en la nube, para que los docentes de otros países puedan acceder como una herramienta de consulta importante, y que les permita, en varios casos, reafirmar conceptos que ya los tienen desde su formación, en otros casos, reafirmar conceptos que los tienen en el ejercicio, en el aula, y en otros casos, que les permita confrontar ideas desde lo que piensan de qué es la innovación pedagógica, y desde lo que piensan que es el ejercicio docente. Porque ahí también hay un primer planteamiento que con mucho acierto los autores lo señalan. La innovación pedagógica como una herramienta de enseñanza y aprendizaje tiene un primer factor de debate y reflexión. La innovación pedagógica puede llegar al aula, es la primera interrogante, y la respuesta primigenia es debería llegar al aula. Pero a veces, todos esos sueños con que los docentes van construyendo un escenario ideal, que es el educativo, no tienen el respaldo del Estado o de las autoridades de una institución. Entonces, lo ideal es que la innovación pedagógica llegue al aula, pero no siempre suele pasar así. Permítanme primero usar un término bien popular, y es chicanear. Chicanear que soy amigo de los autores, que he trabajado con los autores en el último tiempo, y por supuesto, antes de que saliera el libro, hemos conversado alguna vez de diferentes temas, que los cuales encontré ya después cuando me enfrenté al texto. Lo primero que uno ve cuando se enfrenta a un libro, es el título, es obvio, ¿no? El título. Los futuros del aprendizaje. Entonces, me preguntaba cuando lo vi, bueno, ¿y qué pasó con el pasado del aprendizaje? Y el presente del aprendizaje. Cuando alguien habla del futuro, es porque usualmente no está muy contento con el presente, y quiere seguramente aligerar ese futuro, traer ese futuro al tiempo presente, si es que eso se puede hacer. Esa visión de futuro de la que hablan los autores, nos presenta la educación como una herramienta. Una herramienta humana para cambiar, como ya dijimos, de pronto algunas cosas del presente que no nos satisfacen del todo. Pero lo encontré de manera reiterada en diferentes páginas del texto. Encontré ese afán de que el estudiante sea feliz. Y todas esas herramientas y esas corrientes o modelos pedagógicos que más adelante vamos a señalar, están al servicio de un niño, de un joven feliz. Eso me llamó la atención. Como quiera que, como decía antes, hemos escuchado de labios de los autores ese afán. Ese afán de que si usted como estudiante o como miembro de la comunidad educativa hace parte de este entramado, pueda aportar desde su área de trabajo a esa felicidad de los estudiantes. Es decir, la innovación pedagógica de la que estamos hablando tiene que estar al servicio del bienestar de nuestros estudiantes. El Magisterio es una de las editoriales más importantes que hay en el país en temas de educación. Y para Salvador, y para mí, es un honor muy grande también que ustedes hayan decidido publicarnos este texto. El texto realmente, vamos a ir contando en fin, era mucho más grande, pero dijimos con el doctor Salvador, nos toca reducirlo porque no hubieran salido como 500 páginas. Se nos tocó reducir allí la letra un poco. Pero esto para decirles que va a salir un segundo libro también, Dios mediante el próximo año, que estamos trabajando con el doctor Salvador, sobre varios aspectos que queremos contar allí también. Y compartir, y sobre todo, como han mencionado, los que me han antecedido en la palabra, para generar reflexiones. Reflexiones sobre este tema que nos apasiona, y que todos los que estamos aquí estamos convencidos de que es la herramienta más poderosa para transformar una sociedad y es la educación. Y a mí me pasó lo mismo que le pasó al doctor Eduardo, ¿no? Yo soy financiero, ¿cierto? Yo soy financiero y vine... Desde hace muchos años, pues, vengo trabajando en los temas de educación y me enamoré de la educación. Y por eso, cuando me ofrecieron ser el rector del Colegio Americano, una vez estaba también en otros aspectos, decidí hacerlo porque creo que es el sector más importante o de los más importantes en una sociedad. Si queremos generar grandes cambios en una sociedad, tenemos que concentrarnos necesariamente en cómo esa sociedad aprende, en cómo esa sociedad se está educando, ¿no? Quiero agradecer al doctor Salvador también, por ser ese co-equipero, el gran amigo. Este libro realmente lo empezamos a trabajar inclusive en el 2019, ¿cierto? Cuando llegué al país nuevamente, que estaba haciendo mis estudios de teología, de maestría, de alta gerencia, también con la Universidad de Navarra, con la Universidad de Chicago y a venir a terminar aquí mi doctorado, en el cual, pues, continúo terminando la tesis doctoral. Empezamos y creamos un equipo que se llama el Equipo de Innovación Educativa, en el cual también está el reverendo Pablo. Por eso mencionado, ahorita empezamos a tocar todos esos temas. Y esto lo hicimos por una invitación que nos hizo el reverendo Javier. Me hizo el reverendo Javier de repensar la educación, ¿no? Cómo repensamos la educación y cómo repensamos el Colegio Americano de Bogotá. Y esto empezó en el 2019, creamos un equipo y empezamos unos trabajos allí. Y digamos que desde ahí empezamos a trabajar todos estos temas que hoy vemos, pues, publicados en este importante texto. Es decir, también, que a la par con este libro, desarrollamos un diplomado, el cual esperamos ya en el segundo semestre que todos los docentes del Colegio Americano, porque lo hicimos para ustedes, lo puedan hacer, lo puedan estudiar. Va a ser, obviamente, certificado y es algo que el Colegio Americano de Bogotá les va a dar a ustedes dentro de ese trabajo. Este texto, entonces, nació así y la idea es que va a ser el insumo que hoy hablamos con el Comité Directivo Docente en la mañana. Este va a ser el insumo para hacer los ajustes al proyecto educativo institucional del Colegio Americano de Bogotá, muchos de los cuales ya estamos nosotros trabajando e implementando. Gracias a nuestra sociedad americanista de debate, que es aquí. Aquí tienen al secretario general del Parlamento Andino. ¿Dónde están los del Parlamento Andino? ¿Dante la mano? Muy bien, ahí están. Allá está, pues, el Parlamento Andino Juvenil, querido doctor Eduardo. Muchas gracias también por el apoyo con todo nuestro Parlamento Andino Juvenil. También un saludo especial a los del Parlamento Británico, al Parlamento de Naciones Unidas, el modelo de Naciones Unidas. Y decir que este es el primer colegio en Colombia que tiene las tres metodologías de debate. Agradecerles también a todos los profesores, a todo el equipo que está coordinando la sociedad americanista de debate. Agradecer también a mi amigo John Freddy, a Ginita, a María Alejandra también, que es la que nos ayuda allí también en el Parlamento Andino, a las demás acompañantes aquí, a doctor Hugoes, a Alejandra, y bueno, en general, a todos los que están aquí. Y a Ángelo, bueno, también a nuestros queridos, nuestros queridos coordinadores, a mi vicerrectora, coordinadores, coordinadoras académicos y de convivencia, al personal administrativo, financiero. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por quedarse para escucharnos y estar en la presentación, pues, de este texto. Quiero contar aquí también que en el Colegio Americano de Bogotá estamos trabajando mucho el proceso de liderazgo. Ya decía Wendy Kropp, se los he dicho en intervenciones anteriores, que fue la que se ganó el Wise Prize for Education en el 2021, que es como el premio Nobel de Educación. Decía que las instituciones de educación que no estén formando en liderazgo están haciendo la mitad de la tarea. Y yo creo que tiene razón. Bueno, yo creo que el mundo actual tiene muchos problemas, tiene muchos desafíos. Y a veces vemos como el mal que hacen los malos y como decía Martin Luther King, él no se sorprendía tanto por eso que hacían los malos, ¿no? Sino por la indiferencia de los buenos. Y los buenos que en el mejor de los casos son íntegros, es decir, que logran ser fuertes que logran ser templados o que se dominan a sí mismos, que logran ser justos, inclusive, y que logran ser prudentes, pues se quedan allí. Y no hay transformaciones. Son buenos, son íntegros, pero no pasa nada. Y no pasa nada es porque no son líderes. Y por eso es una gran responsabilidad ética formar en liderazgo para que hayan verdaderas transformaciones en la sociedad. Este año también estamos desarrollando aquí, doctor Eduardo, doctor Alfredo, el programa de la felicidad. El programa de la felicidad del Colegio Americano de Bogotá, hecho a la medida del Colegio Americano de Bogotá, basados en los estudios que ha hecho Harvard, Yale, Oxford y Cambridge, sobre aquello que ellos llaman la ciencia del bienestar. Estamos nosotros implementando el programa de la felicidad porque creo que al final de todo lo que tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes o darle las herramientas suficientes y necesarias son para que sean felices. Que la felicidad, ya lo decíamos ahorita, lo decía José Martín también, es una lección. Es una lección. Yo soy el que elijo ser feliz. Yo quisiera que todos mis estudiantes fueran felices, pero eso no depende de mí. De mí depende actuar éticamente, hacer lo mejor, para darle las herramientas para que ellos decidan si quieren ser felices o no. Que creo que el propósito común de todos los seres humanos, lo entendamos o no, seamos conscientes o no de ello, es ser felices. Entonces, como colegio americano, si sabemos que lo más importante desde el punto de vista ético, dentro del punto de vista de la educación, que educar es educ, sacar, y educar es guiar por el camino del bien, es sacar la mejor versión de ellos y guiarlos por el camino del bien, y guiarlos por ese camino de la felicidad. La idea y el propósito que tenemos nosotros como Colegio Americano de Bogotá, el compromiso de esta rectoría y de la dirección general es darles la certeza a nuestros jóvenes para que sepan cómo ser felices. Ser feliz desde el eje espiritual, desde el eje emocional, desde el eje social y desde el eje de los hábitos saludables. Y contar entonces que sí, lo mencionaban también sobre la inteligencia emocional, y por eso también este año estamos implementando el método RULER, que es el método más importante a nivel mundial sobre educación emocional. Y hicimos una alianza con la Universidad de Yale, con el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, para poder nosotros darle esas herramientas también a nuestros estudiantes para que sean gestores de sus propias emociones y para que puedan lograr una vida también de mayor satisfacción y de mayor plenitud. Esos son los dos grandes componentes de la felicidad como la entendemos en el Colegio Americano de Bogotá. Satisfacción a través de la práctica de las virtudes y de la plenitud a través de la práctica de actos de amor. Y eso es lo que queremos para nuestros estudiantes, para nuestros docentes, para nuestros funcionarios, para nuestra comunidad educativa, que sean felices a través de la práctica de este tipo de virtudes y de actos de amor. Pues el texto nace en primer lugar por un acercamiento a este colegio y a su comunidad educativa. El doctor Francisco me hizo el favor de invitarme a que repensáramos algunos aspectos de la educación en el país. Yo soy colombiano, pero he vivido casi todo el tiempo fuera del país. Mi formación ha sido fuera del país y he sido docente desde que salí de acá. No fui docente en este país, sino que fui docente en otros países. Y el haberme encontrado con niños, jóvenes y adultos que tenemos las mismas aspiraciones y las mismas inquietudes, pues me ha llevado también a reflexionar sobre el ser y el quehacer docente. Y este libro es sobre ello, sobre que el docente es el único que puede innovar. Es decir, sin el docente no hay innovación educativa. Y por ello, todo el libro se refiere a la capacidad docente. Es decir, el docente es el que tiene la capacidad de transformar la manera de educar. Y el docente es docente a nivel universal. Es decir, el docente no solamente es docente de un país o docente de un barrio o docente de una comunidad educativa, sino que nosotros pensamos y afortunadamente estamos en esa docencia en donde nos une un deseo universal. El deseo universal es que logremos formar seres humanos que en última instancia la integridad significa que el individuo logra ser feliz porque es un ser íntegro. Y entonces, cuando se piensa en que todos los seres humanos estamos buscando, es decir, por distintos caminos, por distintos senderos, estamos buscando todo lo mismo. ¿Y qué es lo que buscamos? Pues buscamos ser felices. No buscamos lo contrario a ello, solamente que a veces en esas búsquedas pues probablemente no es que haya equivocaciones, sino que hay diversos senderos hasta que lleguemos a ello, ¿verdad? y el sendero que nos lleva a ello es la educación. Desde joven he sido docente y toda mi vida la he dedicado a ello, tanto al estudio como a la práctica docente y no he encontrado un camino diferente para que el hombre sea verdaderamente hombre que la educación, que la formación. El libro yo espero que es un insumo como bien lo ha dicho el doctor Francisco, principalmente es un insumo que nace para la institución americanista y que se quiere compartir a nivel universal porque las experiencias educativas nacen en una institución y lo que sucede en esa institución se relata a nivel universal. Dostoyevsky decía si tú quieres ser conocido a nivel universal relata lo que sucede en tu aldea y eso es lo que trata de ser este texto que se relate qué está sucediendo en esta institución para que eso sea conocido a nivel universal. ¡Gracias!